Mazatlán, sin, con el fin de resaltar la belleza del Océano Pacífico, Grupo Modelo lanzó la primera edición de la campaña, Lo Mejor del Pacífico. Andrés García, Francisco y Yesenia Tagle, Sitlali Zabalza y Guillermo Tagle. Durante casi dos meses, en las latas de cerveza Pacífico Clara se apreciarán por primera vez en su historia diseños que harán alusión a los paseos costeros de las paradisiacas playas de Blandra, en Baja California Sur, Sayulita, en Nayarit, Loreto, en Baja California Norte, y Playa Olas Altas, del puerto de Mazatlán, anunció el gerente de Grupo Modelo, Zona Pacífico, Manuel Valenzuela. Sebastián Guerrero, Marco Antonio Rivas, Edgar Rogaciano, Miguel López y Fernanda Barraza. Destacó que la imagen de este último puerto será de la que se imprimirán mayor cantidad de botes y tendrán circulación por todo el país. Rodrigo Andrade y Luis Huerta, finalmente, comentó que por ser una empresa socialmente responsable continuarán con la campaña, Limpiemos Nuestro México, Socorro García, Concho Osuna y Óscar Palacios, durante el año, con ayuda de los voluntarios limpiarán más de 18 playas del Pacífico Mexicano, en esta nota, Latas Pacífico Celebración Campaña.